Muy buenas noches. Hola, 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 hola. Hoy vamos a hacer una meditación alrededor del cuento del paseo. Si no lo hiciste podés taparte, cerrar los ojos, estirarte y prepararte para un buen descanso. Dejá que mi voz te ayude a relajar en el caso que hayas jugado mucho y todavía no tengas sueño. Bueno, el paseo es un cuento cortito que implica que una familia entera se fue realmente de paseo. Salió a caminar por la naturaleza, pero ese paseo realmente era un poco lejos y largo el camino. Así que al principio salieron rápido y a medida que fueron caminando, el paso se iba haciendo muy lento. Tan lento como un caracol. Sin embargo, los nenes se iban distrayendo y se iban conectando con la naturaleza, agarrando hojitas de los árboles, piedras, plumas, haciendo de cada objeto una adoración que luego se la llevarían a su casa para hacer un altar o un lugar sagrado. Vos si salís, te conectás con la naturaleza, te gustan ver las mariposas, los pájaros o preferís ver las plantas, los colores, las flores o agarrar hojitas de la calle. Fíjate mañana si te vas de paseo o si vas caminando al colegio, ¿Cómo es tu transitar? ¿Vas rápido o vas lento? ¿Agarrás cositas del suelo como hojitas, piedritas o ramas? ¿O estás mirando vidrieras o las casas? Te invito a chequear eso. Y antes de eso, vamos a dormir y a meditar. Podés empezar a respirar. Y hoy vamos a hacer la respiración cuadrada, que ayuda a relajar. Vas a imaginarte primero en el entrecejo la imagen de un cuadrado. Vas a inhalar. Vas a mantener. Vas a exhalar. Y pulmón vacío. No respires. Ahora sí, inhala. Mantené. Exhala. Pulmón vacío. No respires. Ahora conectate con esa imagen del cuadrado con más conciencia. Y observá si eso te tranquiliza. Si jugaste mucho y estás muy, muy contento, contento y no tenés sueño, esta respiración te va a calmar. Podés exhalar como si imaginaras ahora un globo. Imagina que ese globo se llena de energía, de buenas noticias, de muchos proyectos, como si recordaras todos los eventos que se te vienen. También, cumpleaños, festejos, salidas, cenas, pijamadas, juegos con tus amigos. Imagina que todo está dentro de ese globo, pero al exhalar el globo se desinfla y te volvés liviano. El cuerpo está cada vez más relajado. Sentí que ese globo está preparado para inflarse nuevamente. Pero mañana, cada día te inflas, se llena tu corazón de experiencias y a la noche ese globo se desinfla para prepararse para el siguiente día. Imagínate como un globito que ahora está flojo, suelto, listo para dormir. Y percibís si los pies están relajados. Ahora lleva la atención a tus piernas y relajalas. Ahora lleva la atención a tus caderas y relajalas. Sentí como la cola, la parte posterior, o sea, la parte de atrás de tus piernas, se relaja. Y se hunde sobre el colchón o donde estés haciendo esta meditación. Ese relax se expande a la espalda. Sentí los brazos también relajados. Toda la espalda, los brazos, las piernas y los pies relajados. Ahora relajá los hombros. Relajá el cuello. Y relajá la boca. Si está tensa, tus mandíbulas. Y bostezá a propósito. Si no sale el bostez a propósito, podés hacer una cosquilla con la lengua en el paladar superior. Y generar un bostezo. Y bostezar. Si no sale, podés suspirar. Y relajar la frente, el cuero cabelludo. Relajá los hombros nuevamente para sentir que el peso ahora es más, más, más y más profundo. Una vez que la cabeza esté floja, es como si te estuvieses hundiendo en el colchón. Percibí ese relax. Como si miraras el mar, bien calmo, sin olas. Ese mar está súper calmo, como tus emociones, como tu mente. Y en este estado, es ideal agradecer. Si ya te dormiste, dejá que tu inconsciente escuche esto. Para que vayan tus células escuchando esta vibración de amor. Agradecemos la comida del día. Agradecemos el habernos vestido, higienizado y haber vivido. Haber soltado cualquier necesidad y haberla concretado. Ya sea necesidad de amor, de abrazos, de mimos o de protección. Observá quién pudo dar eso. Si mamá o papá no estuvo, si fue un amigo, una maestra, algún tío o algún abuelo. Observá quién estuvo ahí para contenerte. Observá si también podés agradecer alguna actividad creativa, lúdica, que hayas hecho. Solo, sola o acompañada. Acompañado. Y observá si el cuerpo ahí jugó, estuvo conectado con el placer. Eso genera memorias, recuerdos que de grande te conectarán una y otra vez con esta etapa feliz. Atesorá estos momentos de dicha, de alegría, de unión. Observá también si aprendiste algo. Algo en la escuela o algo fuera de la misma. Posiblemente hayas observado el día, sus temperaturas cambiantes. Y habrás aprendido sobre las estaciones, sobre la hora, sobre los colores. Seguramente algo has aprendido y te han enseñado. También podés agradecer eso. Algo que haya pasado en la historia. Alguna anécdota. Y por último agradecer la confianza. Si algún amigo o amiga te contó algo. O si vos lograste confiar en alguien y te sentiste escuchado. Cuando estamos en confianza nos sentimos aliviados, amados. Y eso es salud. Salud emocional. Ahora, antes de cerrar, te voy a pedir que ya estés en sintonía con el universo, con lo que vos creas, con Dios, con la energía universal, con lo que te haya dado vida y energía. Y pedí a tu ángel de la guarda, a tus guías, a quien vos realmente consideres como guardián para entregar tus sueños y descansar tranquilamente para mañana volver a jugar, volver a despertarte y sentir que la vida continúa con más energía. Gracias y hasta la próxima. Namasté.